La del Domingo volviendo a la mañana borracho Esta base es muy buena Yo top, yo top Espérate, hay top Top, top Todo el mundo quiere mid Mid, mid, mid Espérate, espérate, mid Mid, hay mid Hay top Ahí está Mother Kizer La primera Borracho con Mother Kizer No para Me doy el humor Bando este Aplantar Listo, vamos a aplastar Voy a poner yo otra a aplastar también Espérate Aplastar todo Al esmai La que le estamos liando a los chavales La que le estamos liando a los chavales Pobrecillos Han venido aquí a jugar Tranquilamente a jugar su partida normal Dentro de todos los días Y nosotros se la estamos liando Me hemos chispado a este puto culo Pero no para nada La vamos a liar para nada Espérate, espérate Espérate ADC, ADC va ADC Gohungle Adiós 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 No pasa nada No pasa nada Así no me ve nadie Eso es un Woffer de Atom Adiós Tío, pero que no nos emparejen Que nos emparejen con bronce Madre mía, ahora nos emparejan Con oro, con platinos No, eso no puede ser Que somos bronce estos Con quien me toca a mi en top Madre mía, lo tengo que fundir A el me funden a mi Que si me lo fundo a el Me funden a mi, uff Eso así Pero a la gente lo funda A la gente lo funda Que el modo de KS va a tope ahora mismo A tope, va a tope Tau Esta partida va a pagar Youtube, sabes Subela Esta va a ser la más graciosa de mi vida Aunque me mate Aunque quede 0-100, pero me da igual Pero esta va a ser muy graciosa Escucha El escudo que tiene la civil ¿Eso que lleva el icono? Si No, el corazón El círculo que le sale arriba en el marco Claro que te digo Derribar honorable y todo eso, tu Eso es lo del honor Claro, cuando te da mucho honor Te pone en el marco ese Por la primera vez que lo veo Si, yo también Es que antes salía en la esquina izquierda Creo que salía aquí En la esquina izquierda Ahora sale ahí en medio Ahora sale ahí en medio Eso es lo de honor Tendrán que dar un millón o algo Tendrán que dar un millón o algo Pobre Yo tengo muchos de esos y me tengo cuatro Yo tampoco tío, a mi me han dado Todas las partidas que juego me dan uno Claro, yo Escucha Eh, Lee Sin Diego Lopoez Tiene que jugar de puta madre Porque no es López Es Lopoez Osea, Diego Lopoez Diego Lopoez No ni López Es Lopoez Es Lopoez Es Lopoez Y Jesús Faker Jesús Faker me va a meter un palizón Porque Jesús Faker era el de Nantes Si Si El que no le hemos dejado Top Que le decía yo No, 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 Top Top yo Top yo Ya verás tú Y Paimon Paimon eso es bueno Ya verás Paimon es un Pokémon de esos Paimon Claro Va a evolucionar ahora Va a evolucionar Me van a meter un palizón en el Kennen Que voy a flipar en colores Tú Bah Ya verás como me van a meter un palizón Este Jesús Faker este era el de Nantes El que nos estaba diciendo Nantes Que no, que no Que voy Top yo I go Top Y yo que no Que voy yo Top Que voy con Motelkines El loco Pues venga Vengate ahora Ahora me voy a vengar de él O sea Chumako 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 Copyright Muchacho No estás puesto ¿Eso por qué? Por el molde Por las canciones Que tienen copyright Las canciones The music The music y copyright Yo voy ahí con un Doran de estos Yo voy con el Doran ente A mi no me engañes Voy con el Doran Me compro dos potis Y vamos para arriba Toma po culo No se si en que me tengo Subor Pero yo me subo en la E Toma po culo Me voy de support ¿No te vas de support con quien? Con Swain Con Swain Con Swair de support Swain super Lleva 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 de stun Yo llevo 44 de AP a tomar por culo Tengo que hacer un montón de daño Swain, espérate, espérate, a ver que te dicen Swain, you can have kills Que no me quiten las kills No me quiten ser farta Madre mía, la que te está liando Yo voy a poner un war por aquí Que yo estoy muy loco Yo voy a poner un war por aquí Que esto no puede ser ¿Qué quieres por aquí? Le voy a poner un war en el rojo, chaval Viva España Le voy a poner un war en el rojo Ahí tienes que ir Atacar ahí Espérate que nuestro Lee Sin Está abajo Madre mía, ¿qué haces abajo el Lee Sin? Yo voy a mi línea Todo el rato Yo paso de vosotros Tú, ahí, tú para adelante Johnny, la gente está muy loca What the fuck What the fuck Esto no es normal Nos van a meter un palidón Voy a quitar el rojo, voy a quitar el rojo No, nada, he quitado el bajo No me jodas Johnny Ha atacado la torre Johnny, la gente está muy loca What the fuck Aquí vienen los minions, yo voy con los minions No, toma un poco Me cago en la leche Costea pez de este Que viene el Kennen Yo voy a poner el Kennen Yo Madre mía, no voy a poner el Kennen Kennen te voy a machacar Muchachos, te voy a machacar Kennen, Kennen Que te machaco Que me llevo un minion Llevo dos minions, eh Kennen, Kennen, Kennen Kennen Que te machaco, Kennen Me cago en la puta, Kennen Al Kennen me lo tengo a follar Kennen Kennen Kennen, Kennen Que te machaco Que te machaco Me cago en la puta Dale, duro Kennen Kennen, que te machaco Cago en Dios Que me machacan a mí No va a ser una hora Dale, duro No va a ser una hora Toma, a ti No, tío Es que no doy ni una Vale Al Kennen me lo machaco yo Me cago en 10 Que te machaco aquí debajo torre, eh Te lo juro Me cago en Dios, Kennen Vale, vale, vale Me voy a dar toda la que pueda Y vas Tú ahí Suporte a gusto, eh Kennen, Kennen, Kennen Que te machaco Toma otra poti Por si acaso Kennen Que te machaco Me cago en todo, Kennen Tú lo tienes acojonado ¿No te vas acojonado ahora mismo? Kennen Que te machaco Que yo no tengo manada, eh Que yo no tengo manada Que estoy muy loco Que cago en la puta, Kennen Lo tengo acojonado, Kennen Pobrecito el hombre Que te machaco Como te he dicho Madre mía Como me pongo un poquito más De por la de la habilidad Flipado Kennen, Kennen, Kennen Tú date poti, Kennen Que te voy a machacar igual Madre mía, madre mía Kennen Que te machaco Adiós, adiós, adiós Que me mata Que me mata tú Que me mata Adiós, 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 adiós Aquí vienen muchos a por mí Aquí vienen muchos a por mí Que han venido tres a por mí Mira, parece Que no quiero que no quiera Tengo 400 ¿Me puedo comprar? ¿Qué me pongo? Con 400 ¿Me cago en Dios? ¿Me puedo comprar nada? Me compro otro Duran Adiós, vamos para arriba Y dos potis de maná Compras seis dólares Eh, las potis de maná Que no se las compra el tío Ahora Tres potis de maná Vamos para arriba ¿Qué cago en Dios? Este tío se va a quedar conmigo ¿Ahora o qué? En nivel cuatro Yo también soy ¿Tú también te has ido Que la base o qué? ¿O te han matado? No he ido ahora mismo No he matado uno Y se ha muerto uno Yo aquí Doran Todo el rato Doran Poder de habilidad Seis Doran Seis Doran Yo seis Doran Voy a llevar todos los Anillos de Doran Me cago en Dios Tú dame todo lo que quieras, hombre Y yo te dejo Si no ves que me estoy dejando de ganar Me cago en esta puta Me cago en Dios Que no es de eso Me tienen un puto lagir Este es mío Me cago en Dios Me mata el cabrón Necesito ayuda Gungla Me cago en Dios Me mata el cabrón Y en estos más potis Que tengo muchas Le pongo a quien le pudo a este Me cago en Dios Que te pego aquí Que te pego Que te pego leche Me cago en Dios Que no No hago ni un puto millón Voy a usar los cojones, tío Ahora, ahora Ahora, 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 chos Voy a poner un war Voy a poner un war Que son gratis Esto de jugar los domingos Por la mañana borracho No renta, eh No renta, no Te voy a meter un parijón Puta Voy a tomar otro poti Por acaso Otrazo Me he tomado las dos Las que me quedan No, no Cárgatelo Cárgatelo Que yo no puedo Que yo desde aquí No puedo agarrármelo Me cago en Dios ¿Será posible? Me tienes acojonado ¿Ya tienes que jugar más con este? Que me mata No, traer Tengo más vida que él Yo te la digo Es una puta mierda Es una puta mierda Es una puta mierda Yo no sé ni para qué me lo compro Porque iba borracho Y he dicho Voy a comprármelo Cago en Dios Que te la reventaré Te juro que te reviento Te cago en diez Te reviento, eh Te lo juro Eh Que te pongo escudo a ti, eh Te cago en diez Encima me lo mata el tío Le pongo escudo y me lo mata Toma, tío Hijo de puta A este me lo tengo que cargar Como sea Tengo que pensar Una estrategia Para cargarme a este tío El de top ¿Qué pasa? ¿Que viene para arriba o qué? ¿Aquí les ha dado por venir Arriba a la gente o qué? Me cago en sus putas razones Hostia, me lleva dos miñones Ahí veo lo que ha salido Putas miñones Tío, que me quiere matar Que me quiere matar Me cago en diez No, por ti Este es esto Me cago en diez Tío, me quiere matar Me cago en diez Le pongo la escuda a este Te reviento, eh Que te reviento, tío Hostia, me ha matado Me ha matado Adiós, que me ha matado No hacemos nada No hacemos nada Nos tenemos controlados aquí No hacemos nada Esto te ha ganado ¿Cómo vais por ahí? ¿Cómo vais por ahí? ¿Lo tenéis controlados? Pues nada Estáis a tope de vida Estamos a tope Umpires No voy a llevar nada Doble Voy pa' arriba yo Voy pa' arriba Igual que si no hubiera Ma' llenado Tío, que ha fallado Tío Diego, lo poe Diego, lo poe Por favor Diego, lo poe Diego, lo poe Diego, lo poe Va por ahí Dando patadas Pero no Mira, lo mató 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 Cuidado, eh Cuidado Que estoy aquí Que estoy aquí Lo mató Un muñón Porque lo quiero, eh Cabe 10 Cabe 10 No le da nada Lo mató Un muñón Porque lo quiero, eh Te lo juro No falles Eso ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Dígolo, pues Por favor Por favor Gankead Adiós Por favor Gankea, macho Gankeame Gankeame, please Voy a poner otro ward No vaya a ser que vengan por aquí Algún loco Pero si estás Gankeando la línea Si estás ganando la línea No creas No creas, eh No creas ¿Qué vas ganando la línea? Venle, eso te lo hace la vista A ti ¿Te vas borracho o qué? ¿Y tú vas borracho? Porque yo sí Yo vi un rato No pasa, no, hombre ¿Has le pongo esto aquí a este? Se lo hace solo Mira, mira, mira Me cago en la puta ¿Cuánto me saca? ¿Cuánto me saca? Es nivel 8, ¿sabes? Yo nivel 7 Madre mía Que vergüenza Yo no digo El YouTube La verdad es que ha cerrado a mí, ¿no? Eh, eh, ¿qué pasa aquí? Me cago en Dios Me cago en la puta Que te reviento, eh Que te reviento Y no me toque los cojones Ven aquí, ven Ven aquí Toma pa' ti Tengo que le ha faltado Suenca Bueno, tío Toma pa' ti Te reviento, eh Que te reviento Creo que me he revientado a mí, eh ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, yo lo he quería! ¡Ay, yo lo he quería! ¡Madre mía! ¡Me mata la torre! No digo nada, lo digo todo Se va a tirar su propia torre con su vida Con su vida Te tiro tu torre, te tiro tu torre Cago en Dios Esto no es normal Esto no es normal Yo me vi a base que me revienta Ese tío me revienta que no tengo nada de vida Adiós que loco está que viene a por mi tú Que está muy loco Que viene, que viene Me ha matado Ay madre mía La que está me liando tú De aquí este muere Ay madre mía Vamos Diego López Diego López por favor Por favor Alefocus, Alefocus Adiós Diego López La que está liando Y lo de allí muchacho Te revienta Te ha reventado No sabe jugar ese tío Diego López Es Diego López Pero como no tenía Como no sabe escribir Y tiene siete años Puso Diego López No le iba la 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 ratón Pues si no le va la E A ver cómo juega LOL Si no le va la E ¿Qué tú? Se ha puesto el control El A, S, D, C Adiós mi madre Tú Vale, dale al Que den unas pocas Que tiene mucho nivel Que me saca dos niveles Tú ese tío Yo no puedo con ese tío Ya Que hemos empezado Hemos empezado de cachondeo Pero ahora ya estamos En serio Tú Que este me revienta Dios madre mía Ya va Diego López Ahora para allá Dios madre mía Diego López Que ha ganado este tío Que sea Adiós, adiós, adiós Yo no puedo con ellos Ahí te dejo yo Ahí Que viene Diego López Cuidado que viene Diego López Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene Diego López Que viene Pero hoy no Mañana He fallado eso Copón Adiós Diego López Está a tope Diego López Que dice Que va a venir hoy No Hoy no Mañana O que sea O que sea muy mañana Que no voy hoy Que muy mañana Cuidado, cuidado Que se lo está pensando Diego López Que te pongo escudo, eh A ti no te mata nadie Te revienta Que te reviento Me cago en Dios Te reviento Te reviento ¿Dónde está? ¿Dónde está el Kennen? ¿Dónde está el Kennen? Que fue su puta madre Se ha librao Me cago en Dios el Kennen La que me está liando el Kennen Me va a llevar de mascota al Kennen Vaya su, ayúdale ¡Yassu, yassu! Vamos, 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 poyassu Vamos, vamos, voy Voy pa' allá, voy pa' allá Voy pa' allá con Yassu ¿Dónde está el Kennen? Me cago en el Kennen Me cago en el Kennen El Kennen está tope El Kennen está tope El Kennen, Kennen, Kennen El Kennen está tope El Kennen, el Kennen me va pa' acá Lo llevas de mascota, ¿no? El Kennen sí, de mascota lo llevo Se ha muerto el Kennen, pobrecito Yo aquí soporteando, aquí Vamos, vamos, Kennen Yo reviento aquí todas las líneas Me voy a tirar del torreta ¡Venga, fiesta! Como venga alguien aquí me mata Te lo juro Yo tiro esta torre Por lo que más quieras Más, me voy a tener que ir pa' atrás Hostia, tú A mí no me des Que yo no te he hecho nada Ya está aquí el Kennen, pesado ¿Por qué pesado? Que eres un pesadillas El Kennen me tiene mucha rabia Le he ganado dos veces ya Adiós, adiós Que viene Yassu también Estás muy locos tú estos Vamos, Zed Que te guardo la línea Cuidado, cuidado Que van pa' abajo Van pa' abajo los dos Voy pa' allá, voy pa' allá No sé, no sé qué hago Pero voy pa' allá No sé quién hay por ahí Me cago en 10 ¡Hostia, hostia! Ese tío se muere No, ya, os morimos otros Me cago en la puta Esta tía, esta tía que me morí ¡Oh, oh, 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 oh! Hija de puta lo que corre Porque no tengo flag Yo no te mataba, hija puta Ya, me da igual Yo entro a las 10, me cago en 10 Déjame en paz, coño Que yo estoy aquí Farmeando A mi bola ¡Hostia, hostia! Que viene este Tú, que viene este Me voy a base A comprar Toma por culo Mis vídeos borrachos Son los que voy a ver El vídeo del canal O sea, es que no hay mejores vídeos TP Si yo no tengo TP Que no tengo TP Que yo no tengo de eso Tú, que hay los gastos de eso Voy andando Ya llegaré Que no la tira Que no la tira Yo le he tirado a la suya No pasa nada Me puedo tirar un flag Para adelante Pero el flag para adelante Es tontería Ahora mismo No, no, no Si me tiro Eh, que eso Ahí va a quedar muy mal Si me tiro el flag Ahora mismo Quedo muy mal Aunque sea ya Lo mato cuando llegue Tú tranquilo Que te voy a matar Cuando llegue Te reviento Me sacas un nivel Pero te voy a reventar De gracia No, no tengo En verdad no En verdad no lo reviento Aquí me voy a quedar aquí Igual que una marica follada ¡Ah, marica follada! ¡Ay, marica follada! ¡Qué bien! Que viene el Kenen tú Que estás muy loco ¡Eh, tienes más vida que yo! Eso no puede ser Te reviento, Kenen Ya, que yo reviento aquí la línea, eh Estoy muy loco Ahí te quedas No tengo TP No tengo TP No tengo TP A ver A ver, Lee Sin Yo voy contigo ¿Dónde vayas tú? Voy yo, Lee Sin Lee Sin, Lee Sin, Lee Sin Voy contigo A ver, Lee Sin Tú verás ¡No jodas, Lee Sin! Me la has liado Me la has liado, cabrón Los mejores vídeos del mundo, tú No somos carafales para los que me pueden traer No somos carafales El Olaf lo mata a los dos Adiós, el Olaf El Olaf está loco Vamos, vamos, pa'lante Vamos, pa'lante Muñeco, muñeco Adiós, adiós Adiós, alango Adiós, alango El muñeco va a ir 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 a la ir a ir a ir a ir a la ir a ir a la ir a Uñeco Alá, este muñeco Un muñeco pa'lante El Olaf El hola se va a cargar A toda la partida Se va a cargar Yo mientras voy tirando el top Yo me voy a tirar el top Yo tiro top No, el top no, yo tiro top Eh, que viene Yasuo No jodas, no jodas Vení aquí de medio pueblo ahora Ir a la mierda, hombre, ir a la mierda Os he hecho yo algo No tengo ulti Que ulti ni que polla Aquí han venido, han venido medio de España Espérate, que le voy a poner algo Come Baby Baby, sí Ya, Yasuo What the fuck What the fuck Voy a comprar, voy a comprar Ya, en serio, voy a comprar ¿Qué tengo que comprar? Esto mismo Esto mismo Si a mí me da igual Que me quiere tirar la torre El más pesado Ay, qué cosa más pesado Mira, mira, mira ese Por ese Yo vi con Lee Sin Yo vi con Lee Sin Que era lo que era Lee Sin, por aquí Vámonos por detrás Por aquí Lee Sin, Lee Sin Vámonos por ahí Vamos Lee Sin Vamos Oh, oh Oh, Lee Sin Vamos, ah No hacemos esto Me cago en 10 No hacemos el pulpo este Pulpo Paul Yo vi con Lee Sin Yo confío en Lee Sin Si Lee Sin mata Yo mato Vamos Lee Sin Tírate Qué loco está Lee Sin Cabrón Vamos Lee Sin Que ahí mátalo Lee Sin no mata nada Este tío Hijo de puta Que no mata nada Macho Lee Sin What the fuck A tomar por culo Nos vamos Yo vi con Ahora Voy a ir con Zed Ahora porque Lee Sin No hace nada Es un mierdas Voy a poner Yo un guard Es un mierda Lee Sin Es un mierdas No mata nada Tío Yo vi con estos Que sea lo que los quiera Se han hecho Otro dragón Ah no Hemos ido nosotros Nosotros Ah Aquí hay un guard Eh Que viene ese Que viene ese Que vas a morir tú Me cago en 10 Te reviento Eh Que viene este Nos matan los dos Nos revientan Guay Está muerto Y tanto que está muerto Ay hijo mío Si es que ¿Por qué no venís? La línea ¿Por qué no venís? Que le den por culo a la línea Tú Toma por culo Me hago eso mismo La línea en medio La línea en medio Todas las líneas Están jodidas Todas Que va Vamos a tope Ya tiene que hacer un poco tanque o algo Que me tiene que poner habilidad Este rato Casi sea invocador Toma hostia Me cago en el AGMT Este tío Me llevo la torre para adelante Me cago en 10 Eh Que aquí queda la gente Me ha podido llegar mal La E La E no llega nada Voy para el medio Voy para el medio Me cago en el guacón loco Bueno si loco ya estoy Hay mucha gente Voy para allá Voy para allá Voy por detrás Para que no nos maten Hostia 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 Nos revientan Me ha reventado Ahí ha habido mucha gente ¿Dale tú? ¿Dale? ¿Dale? Sí ¿Dale? Yo estoy muerto ¿A que le doy? Estoy dando el teclado Para que funcione Pero no va Adiós 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 Voy a vender esto Y voy a comprar Esto Porque renta más Renta más Voy 3-5 tíos Es que no me acompaña No me acompaña ahí ninguno Joder Que ahí me estoy en medio Y no me va a decir Ni puto caso ninguno Que cago en Dios Cago en Dios Me cago en el medio Voy para el blue El blue para mí Que no me hace falta No me hace falta Pero el blue me lo quedo yo Estaba poco Lo he decidido Yo sí le voy a dar Yo sí le voy a dar uso Voy a ir todo el rato Con la R enchufada Toma para ti el blue Yo me quedo con esto Toma por culo Hostia El Diego López La está liando La está liando El Diego López Míralo Míralo La que ha liado El Diego López Míralo La que ha liado El Diego López Tú Que te reviento Me cago Que me revientan a mí Tú Que viene Que viene Vamos de aquí Vamos de aquí Toma por culo Que no peleéis Que no peleéis Que no estoy Me cago en Dios Que lo revientan Se lo has reventado Tú Y a mí Cago en Dios Y a mí también Me van a reventar Si sigo así Me revientan Adiós Madre mía Pues está lupé Esta gente Esta gente No se puede jugar con ellos Esta gente no sabe Lo que juega El domingo A las 6 de la mañana Bueno, así Son las 9 de la mañana Ya La gente no entiende Mucho esto Madre mía Vaya peña Vaya peña Que no me siguen los calls Y me siguen nada ¿Yo qué me iba a hacer con esto? Ya no me acuerdo A ver Esto más esto 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 ya me lo he hecho Esto ya me lo he hecho Joder Esto no A ver Esto más Esto Igual A ver Esto sí Nos van a reventar Nos van a reventar Si es que no se puede jugar Cuando va borracho Bueno Están tirando Todas estas gente Eh Que están aquí Los gilipollas Aquí Mira Más Menudo útil Te has tirado Madre mía Madre mía Están acojonados Ya que ya los tienes Son tuyos Son tuyos Están acojonados Se muere ese tío No te dejes No te dejes O sea Ya vale Ya vale Te ha metido una estrella Una estrella Te ha metido una estrella Madre mía Te ha metido una estrella Pues nada Quiero Quiero ¿Qué dices? Un rec ¿Te ha desaparecido? En serio tío En serio Vamos pérdica Esto está haciendo dragón Tío Esto está haciendo todo Ya Tiene la partida Gana Ya han hecho dragón Está en medio Hay que irse a meter ahí En medio ¿Sabes? Luego esto Vamos a acojonados Yo estoy que sí que no Que sí que no Pero es que están tres de ellos Y nosotros estamos menos Estamos muertos Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que estamos muertos Te lo he dicho Te lo he dicho Que estamos muertos Es que no viene nadie A ayudarnos Que van a venir Si van todos chispados Si vienen de la discoteca ¿Cómo van a venir? Van todos borrachos Van todos borrachos Van a venir aquí A apoyarnos a nosotros Vaya Sobre todo Sobre todo el real El real Vamos El real lo he visto de jugar En un momento Lleva a 163 minions Que antes se ha tirado un flash Que flipas En colores El flash que le ha tirado Yo me voy a hacer esto mismo Si a mí me da igual el todo Casi he tirado Madre mía Casi ¿Sabes? Tiene uno en el grupo De Clash of Khan Que se llama Tocaín Y le dice Nido ¿Cómo te llamas? Es por llamarte por tu nombre Te reviento, eh Cago en su puta raza Dale, dale, dale Dale, dale Me va a dar a mí Me va a dar a mí Lo estoy viendo yo Me va a dar a mí Dale, dale Se va Se va Es un puto mierda Es un mierda Es un mierda No se queda a pelear Cago en Dios Lo voy a poner Lo voy a poner Lo voy a poner azul Yo voy a cargar más este Que no es padre Va a estar aquí media hora este tío Para cargarlo Voy a tener que llegar yo Vamos a donde queráis Ahí me da igual Estoy muy loco Madre mía La ulti que se ha tirado el tío Vamos, porque no la has visto Que si no Te partes Voy para allá Voy para allá Voy para allá No sé si llegaré Cuando llegue no está nadie Voy para allá Ya te salvo ya A la que me salva a mí Please A ese A ese Que le queda nada ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora quién se queda por ahí? Madre mía Él es real Él es real Madre mía Es real Te van a reventar Es real Eres muy malo Eres muy malo Malo A ver Con esto ¿Cómo puedo hacer? Con esto Esto más esto Esto A tomar un poco Se los ha cargado el es real Me lo perdió Te juro Me lo perdió ¿Cómo ha sido? Me ha matado todo Yo que sé Está loco Estaba comprando Y me lo perdió Me cago en su puta raza Es real ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho muchacho? Cuéntamelo a mí Está quitando el rojo Y todo Pero ¿Cómo lo ha hecho? No me lo hago ni cuenta Es real Es un champion Es un puto campeón Pero bueno ¿Cómo cojones lo ha hecho? Pero que Que se los ha cargado Le ha dado al 5 Le ha dado al 4 Le ha dado al 4 Y no se ha controlado O sea Le doy al 4 Y no se ha controlado Madre mía No, no, no Pero ¿Cómo cojones lo ha hecho? Yo quiero saber Cómo lo ha hecho Para luego poder hacerlo yo Tú a por el Kennen 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 Que me revientan Joder ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Que nos han matado Que nos han matado tú ¿Y ahora qué? Que nos han matado Su puta madre Peligro Ya tenés que hacerme el Zonia Yo también Voy a hacerme el Zonia Yo también Me cago en la puta Se ha hecho el el Zonia Yo también Cajo en Dios Que no ¿Y Kennen? Que no Madre mía La que nos ha liado El puto Kennen Tú Nos ha baiteado Es que se ha metido El Zonia Es que somos un normal ¿Para qué vamos a por él? Yo me lo tengo que hacer Cajo en Dios Yo también Yo me tengo que hacer muchas cosas Tú Yo Zonia Vaya inglés Me falta un técnico Con Zonia Yo voy a por varón Aunque sea Madre mía Necesito Necesito cargarme un tío Necesito cargarme un tío Que voy a ser nueve No se fían todavía De que nos ganen No se fían Pero nos tenían que haber ganado Hace un rato Ya No pueden Ya subo Ya subo Hola 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 Venga Hola Ya subo Hola 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 Adiós Hola Hola Adiós Nos tenemos acojonados Están acojonados Mira Mira Están acojonados Ande que orden por culo Vamos a varón Le den por culo a todos estos ¿Qué haces loco? Yo por ellos Oh tía tú Que te revientan Están andando un poco Hostia Te revientan tú Y tirando ahí las mageas tú Eres un cachondo mental Están detrás Están detrás Están aquí Que los he visto yo El Kennen de los cojones tú El Kennen toca huevos El Kennen toca huevos El Kennen Se mete el zonja El cabrón Que te reviento dicho Coño Me cago en Dios Que me ha reventado a mí Puto Kennen Es que se mete el zonja No tengo zonja todavía Yo no tengo ni dinero ya Surrender No Hostia Vamos a terminar Esta va para YouTube Hostia Hay que terminarla Venga Adiós 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 Para que le van a dar al tío Adiós Adiós El pobrecico Eh Que le está Pero bueno Piedad 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 Varon Piedad 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 Joder Joder El varón El pobre varón El El pobre varón Tío Madre mía Pobrecico Que me ha hecho un al hombre Vamos todos ahí Vamos todos ahí El I-Shin se va por ahí Para arriba Pero tú te mueres Yo no sé Esto que cojones es Madre mía Madre mía Madre mía No se muere No se muere Estamos muy locos Tú Casi un doble Ese tío Pero bueno Ese tío Ese tío Está roto Está rotísimo Tope Tope ¿Yo he puesto eso? Joder el Pobre varón Pero bueno ¿Cómo escribo yo también? Madre mía Vaya forma de escribir tengo A las tantas de la mañana Eh, eh Que escribí un pin Encima me estoy poniendo un pin No, no, jodas Encima Hay que hacer dragón, eh Yasuo ¿Lisin Yasuo o Yasuo o Lisin? Te lo presento ¿Lisin Yasuo? ¿Lisin? Que no te vas Hombre Que no te vas No he hecho nada No he hecho nada He venido una vez que he pavido Pa' vivir heroes No he hecho nada Dragón, dragón, dragón Sí, sí, sí Buena idea Buena idea Sería lo suyo hacer dragón ¿O no? Si estuviera, ¿no? Si estuviera, claro Vamos a hacer esto mismo Ya que no está dragón Este que no ataca ni nada He hecho una puta mierda Ya te confundes Ya están pegados Sí, sí Estamos en ellos Hola, hola, hola La gente, macho Este juego juega muy en serio Tío Hay que jugar más de cachondeo Tío Es que tú fíjate No se puede jugar con esta gente Tenían que poner Tenían que poner una sala Para la gente que quiere disfrutar del juego No Aquí Ahí Que van a cien por cien Ya no pueden ir a más Porque ya no pueden ir a más Está claro ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora no tengo Ahora Lo que no tengo yo Lo ha atacado Me acabo de cargar a dos tíos, ¿eh? Me acabo de cargar a dos tíos No sé ni cómo Me cago en Dios No sé ni cómo lo he hecho Llego uno, llevo uno Llego hasta un minuto la partida Me he cargado a dos tíos No sé ni cómo Pero eso Eso va para YouTube, ¿sabes? Que la gente lo va a poder ver Tanto o temprano Se va a descubrir Alguna Hemos destruido una torreta Está ya todos por ahí Ya, cualquiera pasa tú Voy a comprar Que me he cargado a dos tíos Lo que tengo que hacer es comprar No, no, no Que vienen todos Que vienen todos por allá No, que no Que no tienen Míralo, míralo, míralo ese tío Que viene por ahí Déjalo, déjalo, déjalo tú Que nos revienta Que no El se tiro nos revienta tú Está muy loco Yo quiero hacerme Zonias ¿Dónde está Zonias tú? No, eso no Zonias A ver A ver, loco El Zon Eh, eh, esto Están cagó A ver Que no Esto Esto primero Era el Zonias Después Ahí está Te reventaron Te reventaron Te reventaron Te reventaron Tiene antoja por mí, tío Y no me ha ayudado nadie Pero que te he dicho Que te vayas para atrás Y tú ni puto caso Y cómo vamos a ir para atrás Teniendo La calle libre Adiós La liamos aquí ahora Si me esperáis 30 segundos Revienta Espérate Vamos a esperar 30 segundos aquí Espera, espera, espera 30 segundos Cuidado Cuidado, cuidado Me he reventado Madre mía Pero cómo me he reventado así Tú Ah, porque estaba escribiendo Ya decía yo Digo, estaba escribiendo Ya decía yo Estamos reventados Estoy escribiendo Tú Madre mía Estamos reventados Ya Madre mía La que nos ha liado Ahí ¿Para qué escribo? ¿Para qué escribo? ¿Para qué escribo? No voy a escribir más ¡Olé! ¡Olé! ¡Create un más ahí! ¡Olé ahí! ¡Olé! ¡Olé! Eso ha sido Pa' despistar Mira verdad Eso es pa' despistar Se ha tirado ya al doña Y los tío Tomad por culo Y esta partida Va pa' YouTube ¿Por qué sí? ¿Por qué va pa' YouTube? Pues lo hemos hecho muy bien nosotros Lo que pasa es que nuestro equipo Nos ha fallado Ahora gente Suscribiros Si queréis más de estas Ha 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 No